Hola, soy Gonzalo de Europa Press y lo primero que os quiero preguntar es, ¿cómo ha cambiado Rafa de la temporada 1 a la temporada 2? Porque creo que sobre todo, bueno, tanto el entorno como a nivel de personajes, creo que hay bastantes cambios, entonces, ¿cómo lo afrontáis desde el punto de vista creativo? Una de las cosas era lo de precisamente ver en qué podía cambiar, sobre todo Tomás y Maite y la relación entre Tomás y Maite, ¿no? Y cómo iba evolucionando, cómo va pasando la vida, ¿no? Esa era una cosa y yo creo que la distancia que haya entre la 1 y la 2 en eso pues sería algo muy sustancial del proyecto, pues por cómo vamos cambiando, por cómo van cambiando las cosas. Y luego era meternos sin alejarnos geográficamente, sin meternos en universos completamente diferentes y completamente nuevos, no solo para nosotros, sino también, por ejemplo, sobre todo para el personaje de Maite, cuando va y se mete en el mundo del arsenal, ¿no? Que es un mundo marciano, por así decirlo. Y yo creo que esas serían las grandes... Y luego, perdón, la tercera sería cómo se van a rodear de nuevos personajes, ¿no? Que, bueno, pues los personajes con los que te vas encontrando, ¿no? Y que no tienen, por supuesto, nada que ver con los anteriores. Ahora voy a preguntar por el tema de todo de la ley y que tal, pero antes quiero comenzar por el tema de Lela, porque tenemos un personaje que me parece que es muy importante que se represente en este tipo de enfermedades en ficciones. Supongo que estáis al tanto de que llevamos más de un año esperando la ley, que se termine de tramitar la ley de Lela. No sé qué opiniones mereces y qué le pedirías, ahora que tenéis un atado periático, al gobierno de ahora o al que venga, etcétera. ¿Qué se le puede pedir para que esto avance y para ayudar a esas personas? A ver, hay una... Bueno, no sé, hay una pelea que yo creo que es muy valiosa, que es la que desde hace muchos años había que dar por el derecho a una muerte digna. Y igualmente resulta muy valioso y entiendo que sin eso es lo que se está ahora peleando mucho y ojalá fructifique, que es lo del derecho a una vida digna. Lela es una enfermedad horrible que lleva aparejada un montón de necesidades para poder hacer una vida aceptable. Y lo de que, bueno, pues si somos una sociedad mínimamente civilizada deberíamos apoyar el que la gente pueda vivir lo mejor posible en el contexto que le toca. Y luego, como es una enfermedad también que es tan extrema, es cierto que también que lo importante es la felicidad de que cada uno lo vive, ¿no? Por eso yo creo que el tema de tanto la vida digna como la muerte digna tiene que ver con que cada uno se enfrenta a esa situación y lo vive desde un lugar diferente y no se puede juzgar desde fuera ni se pueden limitar, ¿no? Las opciones. Simplemente tú puedes ayudar a hacer ese viaje y ayudar a generar un apoyo tanto logístico. Nosotros, por ejemplo, nos hemos vuelto especialistas en tipos de si ya estás adaptado porque al final tienes que conocer, ¿no? Al final las necesidades para ver, o sea, a qué te tienes que enfrentar viviendo esto. Y en cuanto te acercas a cualquier enfermedad y más esta y consigues visualizar a 15, 20 enfermos, ves que cada uno la vive de una manera diferente. Entonces tú lo único que puedes hacer es ser honesto para representarlo de una manera que sea coherente con el personaje que tienes, ¿no? Es pensar, ¿esta persona cómo era antes de la enfermedad y cómo la va a vivir ahora y cómo se va a enfrentar a ella? Que en ningún caso puede representar a todo el mundo. O sea, que es más un tema de, por lo menos, de... A nosotros nos hace pensar mucho e intentamos que lo que hacemos también genere eso, ¿no? Por lo menos esas preguntas que... Sí, sí. ¿Es habitual, supongo que se ha estado preguntando con usted y tal, y a mí me está contando que hay estudios de neurólogos, especialistas y demás, ¿es habitual esta falta de esperanza que tiene por el segundo más, no? Que necesita todo el rato evadirse, estar constantemente buscando historias, casi como queriendo olvidarse por completo de su vida. Y no otra cosa. Yo creo que Tomás no es normal. Claro. Es decir, vamos a ver, es lo que decía antes Fran, o sea, gente enferma de ELA, pues los habrá altos, bajos, gordos, delgados, simpáticos, antipáticos, avaros, o sea, uno es muchas cosas aparte de la enfermedad que tenga, ¿no? Y no creo que... Pero sí que recuerdo, el primer neurólogo con el que hablamos, cuando decíamos, le hincamos el diente a esto y tal, él decía algo que decía, esto no es nada científico, pero yo lo que observo es que la gente que llega y a la que le diagnostica Sela, todos tienen en común ser muy buenas personas. Claro, Tomás, yo no sé si responde exactamente a ese tal buena persona... No es una gran persona. Tiene virtudes, no es una gran persona. Con lo cual se saldría de él. Sí, pero sí que nosotros, o sea, además de hacer el viaje con Tomás en esta temporada, lo que sí que queríamos hacer era reflexionar también sobre las personas que tienes al lado, ¿no? Que es un poco la... Que en el caso de Maite que llega a esta situación porque conoce a este desgraciado que se lo cruza en la temporada uno y luego ya no puede, no puede, se enganchan el uno con el otro. Sí que queríamos decir, bueno, pues la reflexión que es el peso que tiene, la responsabilidad que es estar al lado de alguien que tiene una enfermedad y que esto tienes que abrazarlo con un grado de consciencia y un compromiso muy grande, ¿no? Que en el caso de Maite, de alguna manera, esta temporada va de cómo ella toma conciencia de lo difícil que es lo que tienen por delante, ¿no? Que no... No que... Sería como horrible para nosotros que fuese un elemento narrativo la enfermedad. Nosotros nunca la hemos pensado de esa manera, no... O sea, de hecho, nosotros mismos nos da mucho pudor y mucho... Nos da mucho miedo tomar esta decisión de ir a por ahí y le hicimos sabiendo que por el camino nos íbamos a enfrentar con muchos dilemas de cómo la retratábamos y diciendo, bueno, vamos a hacer este viaje desde la honestidad y... Y en esa temporada tocaba poner un poco el foco en Maite, ¿no? Porque Tomás es un personaje que le ha dedicado mucho tiempo, es una persona muy cerebral, ha pensado mucho en cómo lo va a hacer, cómo va a hacer... Pero Maite no. Y Maite dice, hostia, ¿dónde me he metido, no? Ahora que... Tengo que comprometerme de verdad con esto, ¿no? No, Maite parece que esta casi es tan más comprometida que él en el sentido de que se... Sí, exactamente. Ah, tía, ya... Absolutamente. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí. Eso también nos decían, eso es bastante común, ¿eh? Que eso ocurra. Que haya más negación por parte del enfermo que de quien asume la responsabilidad del cuidado, ¿no? Sí. Pues nada, ahora os quiero preguntar. El tema de tercera temporada, no sé hasta cuándo se puede tirar la serie, pero... ¿Nairo Verde? ¿Cómo está el tema? ¿Se puede avanzar? Ahí estamos trabajando. A nosotros nos apetecía todo, seguir con ellos, ¿no? Y seguir acompañando el viaje de los dos personajes y ahora estamos trabajando en... Sí, hay un momento, yo creo que en el momento de la segunda temporada donde claramente sentimos que la serie tenía una tercera temporada y última y que necesitábamos cerrar todo el viaje de los personajes y ya la tenemos bastante avanzada. Bueno, ahora vamos a hablar de Galicia. ¿Qué le aporta a un género como este que está tan maldito, ¿no? Que además en España se hace un montón. ¿Qué hace Galicia que es, o sea, porque es un entorno tan único, tan propenso a este tipo de ficciones? No lo sé. A ver, yo tengo la impresión de que nos situáramos donde nos situáramos estaríamos en un universo bueno para una cama criminal, ¿eh? Digo, en Madrid, estamos aquí en el centro y podría ser de una manera... Estamos en, yo qué sé, en una zona de urbanizaciones pijas y estaríamos en un buen entorno. Todos los entornos son buenos. Sí. Cualquier entorno que lo estéis mirando durante mucho rato es interesante para una historia. Sí, pero a lo que pasa, ya, a todos los que he hablado, todos los que he hablado de Galicia, evidentemente... Sí, nosotros, en este caso casi es por pura vagancia, porque así no teníamos que documentarnos como hierro que no conocíamos, como nosotros somos gallegos, era la lógica de contar algo que conocíamos muy bien y que yo, bueno, tú habías escrito muchas más cosas en Galicia, pero yo nunca había tenido la oportunidad de como representar a lo que conocía de cerca, ¿no? Sí, sí. Conste que en la segunda temporada nos metimos en algo que no teníamos ni la más remota idea ni también yo, que era lo de el arsenal, la armada y tal, y era lo de entrar a un mundo del que no sabías absolutamente nada, ¿no? Y eso es parte de lo... Eso también tiene mucha gracia. Pero ni nosotros ni la gente de Ferrol, ¿eh? O sea, es algo como bastante... No, pero también te lo preguntábamos, eso es que a Galicia, una cantidad de veces que se puede vivir a algún titular en redes sociales y tal, que son de los más rocapoles, pues, sobre algo que ha pasado en Galicia, o sea... O sea, pero es eso que como que... Bueno, Murcia, en Murcia pasa muchas cosas. No, me parece una región, o sea, que es muy rica y que eso permite contar historias... Pues que quizás en otro sector, no sé si funcionaría tan bien. Sí, puede ser. Y luego a nivel paisajístico, la naturaleza, la zona en la que estamos es increíble, o sea, toda esa zona, ¿verdad? De hecho, todo el rato es como, ¡ay, que esto no hemos enseñado esto! A ver cómo conseguimos ir a algún sitio para poder enseñar esta parte. Sí. Y a nivel de género, ya hablando de España, se hace un montón de thriller, de buscar el asesino, etc. ¿Por qué se nota tan bien? O sea, ¿qué ha ocurrido en España para que hayamos desarrollado una industria tan potente en este género? Pues incluso productoras internacionales vienen a hacerlos aquí. Muchísimo más que otro. Yo no sabría decir. Está claro que es un género que está de moda. Nunca ha dejado de estarlo desde que existe, pero hoy está... A ver, yo creo que hay una cosa, pero no sé si es en España distinto que en otros sitios, porque ves el género negro que tiene muy buena salud en muchos países. Digo, aparte de Escandinavia, por supuesto, pero Francia, por ejemplo, es un nivelón, o luego Inglaterra y tal. Yo creo que también tiene que ver con que las tramas criminales facilitan mucho las cosas a la hora de hablar de cómo somos. De cómo... Cuando nos metemos en dificultades, cuando nos vamos un poco al límite y se trata de... Y ahí se prueba muy bien cómo somos, ¿no? Pero supongo que tiene que ver con eso, ¿eh? Si no, yo no conozco otra razón. No se me ocurre ninguna otra razón. Que ha habido muchos escritores muy buenos de género también en España, ¿no? Yo creo que también eso... Sí, sí. Y muchos fans de género, como nosotros, que al final nosotros somos fans de ese tipo de literatura y al final la intentas emular en tu ámbito, ¿no? ¿Qué es la tele? ¿Habéis usado algún referente completo para Rafa o ha sido eso más genérico? Ninguno. De hecho, antes estábamos preguntándonoslo y decías... No sabríamos decir, afortunadamente, uno. Y en realidad, en el fondo, son muchos, ¿eh? Y creo que inevitablemente e inconscientemente, porque, bueno, somos lo que hemos vivido y lo que hemos leído, ¿no? Pero yo creo que siempre es esa cosa de, vale, alguien hizo algo. El género negro o es naturalista o no es, ¿no? Entonces, si aquí tenemos la Guardia Civil, no tenemos el FBI. Es distinto. Si estamos en Galicia, no estamos en Murcia. Es distinto. El meternos en un terreno e intentar no salirnos de él y que ese terreno te suministre, ¿no? Cosas. Yo creo que es lo que... Yo creo que de eso van. Sí, en este caso, nace mucho de los personajes para nosotros. De hecho, no... La idea que yo creo que arrancaste tú, lo del profesor que se encuentra con algo y tal, dices, hostia, vamos a hacer una serie con alguien que nos pone cierto, es un lío, porque ¿cómo consigues ese averosíbe? Entonces, de repente, en cuanto abrazas a unos personajes, empiezan a hacerte dificultades y es como vas escribiendo a partir de a ver cómo lo hago para poder mantener esto que he decidido antes. Vas yendo hacia adelante como buenamente puedes. No sé si me da tiempo más rapidísimo. Vale, perfecto. Nada, Rafa, hay una cosa que tiene que plantear, además de todo el tema de Júlcaros, que se nos plantea muchas dudas por años, porque en muchos debates, que eso a nivel de espectadores, evidentemente, te obliga a no ser pasivo. Como creadores, ¿cuánto...? O sea, sin hacer el puente sobre el final de temporada, ¿genera mucho debate el... Vamos a acabar esto de esta manera, o de esta obra, sobre todo en la trama de Tomás. Dices, entre nosotros... Sí, eso es. No. Yo creo que lo tenemos muy claro. No, no, nunca tenemos nada, claro. No hay debate, pero no hay debate en el sentido de... lo que pasa es que es verdad que sí que hablas mucho sobre lo que quieres contar y poco a poco, de repente, se va decantando que solo hay una opción. O sea, quiere decir que no... Claro. O sea, hay debate previo, ¿no? No hay un debate sobre cómo quieres acabar, sino es... Y generalmente, es no acabar desde un sitio cerrado, sino que nosotros lo que intentamos es hacer una reflexión sobre algo que nos interesa, que no somos tampoco tan listos como para tener las respuestas, y decirle a la gente, quiero que hagas... hacerle pasar al espectador el proceso por el que hemos pasado nosotros, ¿sabes? Y al final acaba apareciendo de una manera natural, en el final. No decimos al principio, va a acabar así, esto tiene que ser así. De hecho, esta temporada, creo que hasta el último momento estuvimos ahí con... Sí, porque, claro, iba yo a decir, no vamos a tener un... Pero dices, muchas veces, en el fondo, importa poco cómo acabe. Lo que importa mucho es todo lo que ha ocurrido antes, ¿no? Sí, de hecho, nosotros nos tenemos fácil de decirle a la gente, mira, estas son las soluciones honestas, vamos a otra cosa que no nos interesa más. Vale, vale. Bueno, pues eso, porque habéis concebido, que esta es la mitad de los episodios, diciendo... Es que no quiero que ella vaya a...